Dotaciones del equipo de acción táctica y la compañía de intervenciones especiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron patrullajes y controles preventivos en la ciudad de Arroyito. El dispositivo se dio en el marco de tareas preventivas y bajo un estricto protocolo de bioseguridad. Se controlaron calles, arterias principales, plazas, barrios y en la terminal de ómnibus. El operativo estuvo dirigido por el Ministerio Público Fiscal y dispuesto dentro del Plan Estratégico de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico llevado adelante por la FPA.